Tras el inicio de curso en infantil primaria en la universidad, ha llegado el turno de los institutos, que ya han comenzado también el curso académico 2022-2023. En torno a 2.000 alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional han vuelto a las aulas. Desde las 11 y media de la mañana y de manera escalonada, los alumnos y alumnas del IES Sierra Sur y del IES Francisco Rodríguez Marín se incorporaban a las clases tras el periodo vacacional. Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Después de los dos años que llevamos de COVID, que hemos estado bastante agobias con las medidas, el estrés de los alumnos, de la familia, las dificultades de aprendizaje también que han estado ahí machacando y machacando, pues parece que este curso empieza con normalidad, no hay restricciones, la gente tiene ganas, los niños de hecho han llegado bastante tiempo antes de la hora fijada, o sea que eso tampoco pasaba normalmente. Y bueno, el profesor Aga vamos a tener un claustro y bueno, todo el mundo con mucha concienciación de que bueno, hay que tirar para adelante porque los desafíos que les esperan a esta gente son importantes. Así es que nada, con ganas los niños, con ganas nosotros, lo que hace falta es que todo salga bien. Con respecto al funcionamiento general del centro está limpio, hemos hecho una obra que hemos adelantado el acceso este y el acceso del centro 2, interiormente se han hecho también otras reparaciones y mejoras. Bueno, en un momento dado podríamos pensar, pero yo creo que esa es una deuda general que todos tienen, la necesidad de mucho material TIC, de ordenadores, estable, mucha tecnología que es la que al final, porque está en todo, pero hacen falta esos recursos, es verdad que es complicado, pero bueno, nosotros tenemos bastantes, no uno para cada uno, pero hay bastantes. Lo afrontamos con muchísimo entusiasmo, pese a que este año volvemos a tener nuevas normativas, a las que debemos adaptarnos, pero con muchísimas ganas y bueno, con fuerza, como en cualquier proyecto que emprendamos. Tenemos unas nuevas instrucciones y unas simples recomendaciones que desde el IE Francisco Rodríguez Marín ya hemos dado a todas las familias, hemos entregado a todas las familias de nuestra comunidad educativa, pero son simplemente recomendaciones que todo el mundo ya sabe. Que nosotros hemos empezado nuestro curso escolar sin ningún incidente relevante, únicamente pues seguir anotando que nuestro ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, el DAM, sigue estando en el antiguo edificio Matadero y seguimos esperando la dotación del mobiliario. Como siempre, deseando que ellos se sientan en nuestro centro como en su casa y bueno, entregar como siempre lo mejor de nosotros.